Está viva, todavía, todavía se mueve, mira cómo sale el petróleo, está moviéndose lento, ahora está limpiándose, mira se está moviendo, esta estaba todito afuera, todito débil, no sé si podemos ver si está, eh, pausados de la mente correcta. ¡Dónde! ¡Estamos muertos! Nosotros le damos los primeros auxilios, por así decirlo, lavándoles el pico, las fosas nasales, los ojos, por donde excretan también, es importante que se limpie para que no tengan dificultades. Después, lastimosamente, dos guanades y también un zarcillo ya murieron por la ingesta de este aceite. Hacer un llamado a las ONG, a la misma Pampilla, Repsol, que se pongan las pilas que están esperando, una red de 500 metros y recoger el petróleo con un simple trapo no va a ayudar en nada, señores. Se necesita extender mallas, se necesitan barcos para llegar a las zonas más afectadas, que son las islas, donde los pájaros se están concentrando y se están muriendo allá. Gracias. 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 Gracias.